bienvenidos una vez más a esta bella preciosa hermosa y entretenida plataforma swing tv show como siempre recuerdo mi gente a usted no le van a cobrar por suscribirse ni por darle like ni por compartir el vídeo ni por dejar su comentario ni para activar las notificaciones que eso es muy importante miente porque con esas cosas que usted va a hacer nos está apoyando como ya mucha gente lo está haciendo y se lo agradecemos de todo corazón sin más preámbulos sean bienvenidos a este swing y buenas noches buenas noches muchachones que tenemos que tener nada nada aquí mira anaheins diciendo la introducción de que está bella y hermosa obviamente se estaba refiriendo a mí que yo pensaba que era la plataforma y está loca y está loca yo soy en este mundo es lo que habemos más loco que yo no la va a todo pero de concesor una máquina pero de concesor una máquina no son todas las mujeres que me paran a mierda no, 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 nunca lleves a que te lo estás perdiendo porque yo voy a una hija una mujer completa, además no es cuerpo hay pocas mujeres que tienen la actitud que yo sé y el carisma que yo sé un poco de guitarra entonces estamos hablando de esa de cuerpo de guitarra el cuerpo de guitarra vamos a hablar un poquito de eso mismo de estas mujeres que se hacen cirugía de estas mujeres de las que están hechas de estas mujeres que se hacen y se ponen de más o sea, ahí sí podemos hablar de ti así entonces lo mío es muy natural de estas mujeres que van al doctor y le dicen al doctor tiramos un pegote ahí de carne ahí atrás para no coger mucha lucha y trajimos un ejemplo en realidad hay doctores que tienen arte para hacer su cosa hay doctores que tienen su arte pero hay doctores que yo he visto el culpable no es el doctor yo pienso que no es el doctor ¿y quién es el culpable? hay que vaya a hacerse lo que se vaya a hacer yo voy a la carnicería y le digo al carnicero mira, dame la carne de la vaca de esa carne la que yo quiero el carnicero que sabe lo que está haciendo me va a decir no, esa no te conviene o sea, tiene mucho no y ese carnicero le dice quiere que te cambie la lengua por el rabo entonces tú dices que sí entonces no, porque el doctor por eso el doctor te hace un dibujo o te dice más o menos ¿cómo que tú quieres te enseñar una foto? me imagino yo no, yo he mirado yo he mirado yo he mirado en la televisión no sabía que los doctores que hacen su dibujito yo he mirado que lo dibujan y le ponen por favor no, no, no yo me hice una lipo es una vainita no, no, no no te agrega un chinde en nalga un chinde en nalga un chinde hay mujeres que no es tal vez yo sé que todo el mundo tiene sus deseos de cómo quieren verse y el final del día pero si él si el doctor cirujano el plástico cirujano una persona responsable y nuestro no está solamente y para sacarte el dinero es su deber decir decirte como como persona con experiencia lo que te queda bien lo que no pero es como te digo tú eres la que está pagando yo pienso que el que paga es que si es un ejemplo porque es que si yo voy a doctor y le digo mire yo le hago una foto yo le llevo porque muchísimas mujeres en internet que se ven bien yo quiero más o menos algo así no pero porque tú estás pagando y tú vienes donde no pero no hay cuerpo es la pompis que le hacen tan fea porque tú estás pagando tú estás equivocado tú sabes por qué porque porque tú estás pagando no quiere decir que a ti se te va a dar lo que tú pides no necesariamente porque no necesariamente porque si tú no necesariamente porque si el trabajo de ese yo quiero un chima de nalgas y yo me veo bien confesiones te lo pusieron con grasa o con implante no con grasa yo soy diabético sin grasa yo no como nada con grasa la razón por la cual estamos hablando de esto es que por ejemplo un ejemplo muy perfecto en este tiempo sería yo no tengo ningún dolor yo no tengo ningún dolor yo dije con grasa a mí ni las mujeres gordas me gustan yo pienso que la mujer es un ejemplo es que cuando tú vayas no puede reconocer que hay mujeres que naturalmente nacen natural no estamos relajando que problema yo sí yo sí yo no fui yo no fui yo no fui yo pienso que porque tú me entiendes hay mujeres a veces que paren que tiene sus muchachos y la barriga le queda fea también que vayan al doctor se arreglen eso y si quiero un poquito más de pompis también que se ponga un poquito para que no sea exagerado que que no se note tanto porque hoy en día la mayoría la mayoría de las mujeres que yo miro que se han hecho cirugía se nota lengua porque ya tú sabes que lo que es un pejote no hay que algo algo que es una pregunta a los dos que prefieren como hombre y sean sinceros natural no tiene miedo de desnudarse a la del tipo que tenemos esta cicatriz esta vaina aquí ya no quiere que tú no veas tengo mucho amigo que me ha dicho eso pero que ella tiene miedo después tiene miedo porque tiene vergüenza para que tú no lo veas de la cicatriz que es que yo tengo amigos que tienen mujeres así y yo le he invitando a todo eso todos ellos me han contado eso o sea hemos estado hablando así en grupo y también no ha sido marido de ellos han estado con mujeres que están operadas y dicen lo mismo que quieren es que con la luz apagada entonces dime yo me imagino que no tengo una gordita natural que es el que no va a dar la luz por eso no le he hecho coro yo esta vaina por eso no le he hecho coro yo esta vaina por eso no le he hecho coro yo esta vaina está hecha así es Naluu tú sabes por qué ustedes están mal ustedes están muy mal porque eso es lo que tú estás diciendo ahora esa inseguridad la tiene cualquier mujer sea operada o no operada la mujer que es hecha natural como dice tu natural también tiene sus inseguridades donde dice no a mi no me gusta con la luz prendió porque a mi no me ha pasado pero eso es raro eso no es porque eso es raro porque una mujer que esté contigo no tiene que tener ni que vergüenza de que la mire es que es la seguridad que siente la mujer con su propio cuerpo pero que su marido de 30 a 40 años con su marido con 23 años pero si la mujer se opera verdad no se supone que es para que la vean entonces para qué diabos tú quieres que apague la luz pero eso tal vez fue un caso eso tal vez fue un caso bueno varios amigos me han dicho esto yo les voy a decir algo las operaciones son como los filtros o es para echarle vaina a la mujer a las otras mujeres o es por la moda o es bajo autoestima pero yo yo te digo la verdad a mí los hombres también tenemos que tener nosotros como hombres tenemos que tener un poquito de conciencia y si tú tienes un esposo un ejemplo y piensas hacerse una cirugía está bien no importa que se la haga pero tú deberías aconsejarle decirle mira yo se lo digo la voto no 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 pero yo se lo digo a ella le digo oye está bien arreglate tu nalga lo que tú quieras pero no no vengas con esa nalga aquí que exagerar hace algo que se te note que crean que la gente que la gente también es que es natural porque hay mujeres que yo le he visto que se ve natural y quizás son operadas pero porque no todos tienen una exageración y eso es feo si se opera la voto oye y yo si se opera si se opera zapato toda la mujer que se quiera operar hacerse lo que se quiera hacer que se lo haga la vida es una sola la vida es una sola y usted tiene que ser feliz con lo que usted quiera hacer pero sin exageración dale ese consejito pero sin exageración para el gusto se hicieron los colores pero sin exageración para el gusto se hicieron los colores pero tiene media hora hablado de Yalín Yalín está desproporcionada Yalín tiene demasiado en un lado y no tiene nada está exagerada está exagerada está exagerada está exagerada es una mujer por ejemplo cuando tiene su pierna bien formada no, no, no a ella le exageraron para la pierna que ella tiene porque le pusieron mucho pegote atrás no le combina con la pierna la pusieron exagerada si a ella le hubiese puesto si a ella le hubiese puesto un poquito que no sea tan exagerada ella no se ve tan mal hey, Chimbala tiene razón Chimbala de qué? Chimbala de Chimbala para como yo por un hombre ¿cuál es la de Chimbala? la de Chimbala está hecha esa mujer tiene un cuerpo que es la de Chimbala hay muchas que son exageradas muchas que son exageradas la de Chimbala no, cuidado porque un ejemplo pero esa está hecha y qué te pasa a ti tú te encuentras las mujeres pero esa sí te gusta no, no me gusta ninguna ninguna de las mujeres están hechas porque mira yo te lo he dado tiene por 10 yo he visto mujeres bueno la semana pasada yo y yo vi ¿cuánto están pagando? para hacer una promoción ahí yo estaba en esa tienda y yo vi una rubia exagerada que eso no tiene madre porque es que eso se ve demasiado feo era huérfana yo creo que sí no tenía madre porque que no tenía mínimo tenía que ser también viuda porque pero es que fue lo que te hizo la amiga tuya no, no es que la amiga es que si tú le ves tú sabes cómo ella tenía esa pompi tú ves a un niño cuando se le mojan que humedecen los pampes que tú ves que el pampes se le está cayendo mira ni más ni menos es mentira entonces tú has querido respetar a las damas no, pero es que se ve feo es que se ve demasiado feo tiene que respetar a las mujeres ella se va a defender yo lo que quiero saber es tú que dice que tú has tenido experiencia con mujeres que son que no me gusta no, yo no yo no yo no estaba con mujeres no se siente nada igual pero que es lo que no se siente igual déjame aplicártelo porque hay que explicárselo con cucharita sí, sí, dale, dale para que ya vea lo que se siente no, pues es que yo no sé porque como yo no soy hecha yo no soy hecha oye, por el contrario tú deberías saber que tú eres hecha sí, sí por eso no te he hecho coro mira ay, sal pero no te dame famo descuérame tranquila calma tú, envidia pues se cree que yo le daba caso a todos miran pa'lante loco viejo va a me enseñar bien dime, dime, dime dale, Lucas tú vas a poner un ejemplo sencillo una botella de agua ¿verdad? cierto el agua en su naturaleza tiene un sabor muy particular claro ¿verdad? que está hecha para el cuerpo humano perfecto cuando tú tomas agua y la mezclas con algo más te va a saber muy distinto claro que sí ya pierde el gusto pierde el gusto pierde su esencia sí ni te sabe igual no pierde el gusto claro pierde el gusto explicando muy mal porque si esa agua tú le das un polvito no pierde el gusto no pierde el gusto no pierde el gusto el agua yo no puedo entrar en el agua porque el agua si esa agua deliciosa que es así muy deliciosa así plena como está tú le agregas un polvito de eso que me está colorando pero pierde el gusto de agua pero es el mismo agua no 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 puede ser lo mismo es el mismo es la misma agua con 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 no 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 le voy a poner un ejemplo le voy a poner un ejemplo le voy a poner un ejemplo te voy a poner un ejemplo que tú crees que es mejor para el cuerpo el agua valga la cuña no la quiero dar o el gator el gator el gator pero te dije su madre tiene que tener droga ¿qué tú le quieres? pero mi amor como el gator tiene químicos sí, sí amiga el agua puede enseñar para el ser humano tú no te vas como es el cuerpo necesita el agua pero no te vas fíjate que tú tomas agua del río y tu cuerpo reacciona muy bien si tú le agregas sabor a esa agua pero y por qué vamos a matarle vamos a como decimos nosotros como bueno porque cuando tú tienes el producto oye no ¿por qué agua? dile a ella ¿por qué la gente le gusta la ¿por qué la cosa orgánica? orgánica es mejor que la artificiales sí ¿se le fue el boyfriend? ¿se le fue? se le fue se le fue exacto no, no se me fue pon ejemplo pon ejemplo ya no hay nada más que la orgánica no hay nada más que la orgánica que esa comparación es exactamente así mismo esa comparación cuando usted no se siente igual no tiene ni siquiera respuesta que buscar claro que sí tú sabes lo difícil es que lo difícil es que chule una típica con los labios ayuda con voz una rara una verdad que lo que sabe a goma de carro y tú es un neumático que está chuleando no sabe igual amiga llévese de mil y quesada yo pienso que me gusta los hombres no, me gusta la mujer natural por eso tú no estás mi lista yo no estoy de acuerdo un ejemplo porque cada quien hace lo que le da la gana no se haga que los tigres no le gusta si usted se mira que no está bien usted puede hacerse un arreglito pero sin exageración es que después de ese viene otro porque siempre está inconforme hermano que se siga viendo ridícula porque ridícula que se ve no es de que es ridícula que se ve con esos pegotes de nada el hombre que está con usted está con usted por como la el hombre que está con usted está con usted por como la conoció así porque déjame hablar tú que tú no debes de ser como debes de ser la única mujer aquí soy yo tú no me topes por favor no me topes no me topes no soy asequible para todo el mundo no me topes ellos están que tienen tres horas quejándose y diciendo que las mujeres se ven ridículas cuando se hacen un arreglito pero son los primeros que cuando salen a la calle y ven esos mujerones que están hechas son los primeros son los primeros que se les va la cabeza para el otro lado si está hecha yo ni la mía si está así con esos diga ya el link ya el link puede tener los millones de chaflín y si se para ahí yo mira por toda la cara para acá tú quieres decir porque no se ve bien los hombres oye los hombres son los hombres y digamos los mujeres para que tú claro para que uno lo descalifica para que sepa no hay que usted para que se nos descalificamos si te hubiese chequeado esa mujer que yo dije en la tienda esa todo sobre la miraba y ella creía que era que estaba buena por él era que era era como de como de burla porque algo demasiado feo como que marido yo estoy de acuerdo de que si una mujer se va a hacer un arreglito se lo haga adecuado dentro de sus proporciones no quiera ponerse de tanto tanto claro obviamente se ve mal es que lo que te estoy diciendo se ve feo es que eso es que lo que te estoy diciendo es tirándola a la mujer ni nada de eso porque yo también hablo pues dime tú yo gracias a dios dije el tamaño mío un ejemplo yo dije con 22 de brazos eso se ve payaso también está bien que yo vaya a gimnasio me mantenga pero no es tampoco de que para estar exagerado porque el tamaño mío no lo medita tú me entiendes no se ve bien y que con los brazos en la roca tú te metiendo no se ve bien porque porque un pególico de carne y caminando esto hace eso no es por hablar yo hablo por mí y algo que sea porque es algo que lo estamos mirando y lo estamos viviendo o sea y no tengo nada de otra mujer porque a mí me fue haciendo la mujer ustedes dicen ustedes están hablando por todos los hombres o la mayoría por la mayoría que yo conozco también que hablamos de lo mismo yo hablo por el 99.9 con 99 claro que sí claro que sí o sea ustedes dicen que todos los hombres todos piensan que las mujeres que se han hecho arreglos y la mayoría y la mayoría y lo voy a decir aquí y lo voy a decir aquí lo voy a decir aquí la mayoría de los hombres que están con esas mujeres y se hacen esas nalgas exageradas y las siguen aguantando es porque ellas lo mandanean porque ellas tú sabes son las que tienen el mando pero si fueran por ellos la dejaran y se buscaran otras cuando tienen esa nalga tan fea imagínate porque eso es así pero que hoy oye lo que te voy a decir algo que te voy a decir tan sencillo si esas mujeres se ven así con ropa se ven fea con ropa y no quieras tú imaginar porque es que eso es demasiado exagerado entonces la pierna como ese cable no 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 la que tan exagerada es el más divino que hizo dios fuera mujer pero no no miro eso bien que se pongan y que esa pompia si tan exagerada tan fea porque si se le quedaron bonitas y de igual también sigan haciendo porque se la hizo bonita cuando se ven exagerada se ven no yo te digo para mí eso no digo cuando una mujer se exagera demasiado la pompis y no va de acuerdo con su con su pierna por lo menos por lo menos claro o se ponen demasiado y no va de acuerdo con los brazos también ajá tú me entiendes eso es demasiado feo ridículo es que esa voz con ejemplo una mujer con su boca bonita y se ponen esa boca que parece una vaina de ser burro una vaina de ser burro entonces tú me entiendes es que se ponen se exageran se exageran demasiado que yo pienso que no es necesario porque también con un mundo vaya a gimnasio para mantenerse pero no al final del día donde ustedes están fallando es que obviamente otra vez vuelvo y reitero para el gusto se hicieron los colores pero estamos diciendo la verdad eso es diferente tú no lo estás pagando tú no le pagas ni lo voy a pagar tampoco no, yo tampoco no, yo tampoco usted no tiene derecho a opinar pero claro que sí usted no tiene derecho a opinar entonces como tú tienes derecho a opinar ella tiene su derecho a hacerse lo que ella le dé es su manera pero no hemos dicho lo contrario ¿qué dijimos? es su cuerpo pero que hay que decirlo desde el principio tú le haces una dolida hay que le siga hay que le siga el sombrero que se lo ponga y ella se lo puso pero está bien ¿por qué está hecho también? ¿por qué está hecho también? no, no, no que la pelota y la vaina ¿tú le tienes miedo a él? no, no yo tengo belleza natural sí, claro pero por dentro porque no era por eso lo que estábamos hablando de los ofendiendo el doctor que Iván ¿quién fue? ¿a quién? ¿tú? 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 ¿al doctor? no, porque el doctor yo le pagué porque me hizo una vana y me hizo otra entonces jamás he dicho yo voy a saltarle señores mira lo que llegan que esta gente di la verdad no no lo que yo estaba diciendo no yo estaba diciendo que cada doctor en cualquier especialidad no solamente la estética cualquier doctor que esté realizando un procedimiento a una persona tiene la responsabilidad de decirle a usted si eso le va a quedar bien o no ahora es lo que no hace magia yo lo que te voy a decir también eso usted tiene que saber que no hace magia yo lo que te voy a decir la de santo domingo yo le entiendo que estén así pero era porque estaba viendo donde esa tipo que tenía los títulos falsos que no era doctora nada entonces esa doctora dañó la mayoría de mujeres que ustedes vean por ahí con esa bomba exagerada fue que fueran ahí esa tipo no era doctora la que Nuria tú sabes que hablamos de ese tema eso fue lo que pasó bueno mi gente no olviden suscribirse dejen su comentario denle like a la campanita que todo eso nos va a seguir ayudando a crecer mucho más de como lo estamos haciendo así que muchachones comentario final ya para a la hija primera vez a las mujeres estoy de acuerdo con que usted como mujer se haga lo que usted quiera hacerse en su cuerpo la vida es una sola y nosotros tenemos que hacer lo que nos complace lo que nos hace sentir bien independientemente de la opinión de los demás porque la única opinión que cuenta conmigo como usted como persona es lo que usted piensa de usted mismo y como usted se sienta defiéndete ok atención damas miren yo sé que en su naturalidad en su naturaleza como mujer usted viene con la autoestima baja de fábrica pero yo les exhorto que le suban do a su autoestima para que usted entienda que su belleza es única tal cual como papá dios las hizo y que el hombre que la quiera a usted la quiera a usted tal cual como usted es por eso usted ve por eso ustedes ven muchas mujeres inventando porque nada más te presentan el lado bueno de las cosas pero no te presentan la que le ha fallado la que le ha pasado ciertas adversidades dentro de ese proceso porque usted aunque no lo crea está arriesgando su vida y su cuerpo y eso con el tiempo le va a pasar factura les aconsejo les exhorto mis bellas damas por favor quiérase así tal como usted es si usted quiere mejorar usted tiene un gimnasio y tiene la oportunidad de verse mejor porque si otros lo han hecho usted también puede es lo único que le digo su belleza es auténtica y natural tal cual como papá dios se la dio no ponga su vida en riesgo es todo bueno yo pienso yo pienso que que cada persona tiene derecho a hacer lo que le dé la gana con su vida y puede hacerse lo que le dé la gana en su cuerpo si su pareja está de acuerdo también y está de acuerdo pues hágase lo que le dé la gana en su cuerpo que su cuerpo es suyo pero pienso que si usted se va a hacer algo que no sea tan exagerado un ejemplo ellos hay muchísimas mira las mujeres son lindísimas no obligadas que tengan ese pegote de pompia atrás hay mujeres que son lindísimas y tienen un poquito solamente y se ven bien porque porque eso de la exageración en ninguna cosa es buena como que eso no sé como que no llama mucho la atención de muchas personas y yo sé que usted no va a ser una joyita de oro para todo el mundo pero si usted se va a hacer algo pague por algo que valga la pena y que usted se sienta bien que después cuando usted se vea en el espejo no diga wow yo pagué por esto y mira lo que me hicieron no que sea mejor usted vaya feliz para su casa y que todo el mundo esté en paz y eso es lo mejor claro y lo mejor también es que usted se suscriba active las notificaciones deje su comentario comparte el video y le de like que con eso si usted no va a coronar a nosotros como nosotros lo estamos coronando a usted dándole buen contenido señores hasta aquí Swim Tifo Swim Tifo